El diputado Lester Flores asegura que el recorte presupuestario aplicado a las alcaldías opositoras está afectando el desarrollo de proyectos, pero que han evitado hacer un mayor recorte de personal. Las alcaldías sufrieron una reducción de casi el 70% de su presupuesto y en estos dos meses todavía no se ha, de la pizca que van a dar, ni siquiera se le ha dado a las alcaldías para que ellos la tengan en sus manos. Los presupuestos, los dineros, hay una situación de mucho caos, de mucha desesperanza. Vengo de los municipios ahorita de la costa caribe, totalmente la pobreza rampante, más bien va en aumento, lejos de las mentiras que dicte este gobierno, la situación está empeorando. No hay luz, hay comunidades donde no hay luz, hay comunidades donde todavía no hay agua potable. Y esto te lo digo porque a mí me sorprende que aquí en Managua ves las noticias que dicta el mismo gobierno y sin embargo comparado con la realidad en el terreno es totalmente diferente. La sostenibilidad ecológica, desarrollo de infraestructura y la capacitación de personal está dentro de las mayores afectaciones. Yo he señalado siempre, porque es una área también que yo estudio mucho, que el impacto ha sido sobre todo sobre aquellos componentes que influyen más en el desarrollo socioeconómico, como es en el aspecto ecológico y en el aspecto de capacitaciones. Ahí se ha visto bastante, bastante reducida el accionar de las alcaldías, ya que ellos, pues, muchas alcaldías nuestras gozan de alguna maquinaria para reparar calles y a veces las alcaldías en conjunto con los productores se ponen de acuerdo para reparar las calles, para reparar los caminos. Noticias 12, Anduriña Ortiz.